Canta el gallo Siento los pensamientos dentro de mi cabeza Que he dado un giro a la vida y me empiezo a mover Quiero bailar toda la noche hasta el amanecer Canta el gallo Tío Lufus bebe una cerveza Hoy voy a disfrutar Pondré todas mis cartas en la mesa Cantándole a la vida con la bandera roja Mientras el tiempo pasa y me empiezo a mover Porcumpere ye 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 ¡Suscríbete al canal! Canta el gallo, hoy voy a olvidar viejas heridas Tus promesas fueron una puerta sin salida Pasando entre la gente con la alambreta roja Mientras el tiempo pasa y me empiezo a mover Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé El sentimiento está intenso I wanna dance all night I wanna beat El sentimiento va por dentro I wanna dance all night I wanna dance all night El sentimiento está intenso I wanna dance all night Ven conmigo, estoy ardiendo I wanna dance all night Volta